Muy excelente, yo he tenido la oportunidad de verlo en otros países y es una gran opción, mire que rico se siente ahorita que venía en el calor, muy buena, muy buena opción para los turistas, para los locales, muy, muy, muy buena idea. No, pues claro, que siga adelante con sus obras, verdad, que ahí vamos bien, vamos bien. Excelente, buenísimo, porque con este clima ahorita que estamos, lo derretimos, pero con este que ha inventado, buenísimo, se siente muy fresco, si pueden notar todos los visitantes, verdad, se siente un clima muy agradable, así que hasta mis hijas también lo andan disfrutando, mi gemelita, mi esposa, y nos hemos venido ahorita con este clima muy agradable que se siente, y lo felicitamos porque hasta ahorita aquí lo hemos visto que lo han implementado, no sé en otros lugares, pero se siente un buen clima con esto. La verdad que para mí está novedoso y creo que es útil también por el calor que está haciendo, está súper bien. Bueno, de hecho que sí, porque es algo que, como lo decía, verdad, que no lo esperábamos, pero súper bien que esté pensando en la población.